Para toda la vida morirá contigo, viviremos juntos bajo el ritmo cielo. Seré tu abrigo, te daré los mares, para que la oveje hasta el fondo de mi corazón. Te daré mis abrazos fin de amor por día, viviré juntos días de fin, vida mía. Tú serás para mí el regalo más bello, el profundo cielo, serás tan inmenso como mi amor por ti. Todo mi corazón te cubrirá del sol, te daré esta canción para que descarguen tus días. Vistaré corazones que al norte de tu cielo seré tu ángel, hoy serás para mí mi universo, mi cielo. Te daré gracias a Dios por ser mi compañera, eres más que pulmón, que respira y te pierdo. Eres mi corazón, era mía y yo quiero vivir junto a ti, bajo el mismo cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!